En estos informes especiales, el ex oficial de policía, Mauricio Hernández Pineda, se declaró no culpable en una corte de Nueva York en los Estados Unidos. Según la acusación de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York, el hondureño es acusado de conspirar para el tráfico de droga para importar cantidades de toneladas múltiples de cocaína a los Estados Unidos. El juez federal del distrito, Kevin Castell, programó la audiencia para las 11.30 de la mañana del 24 de abril del año 2020.